El precandidato a la gobernación de Nariño dijo que se esperan nuevos encuentros con los aspirantes del Pacto Histórico para definir el candidato único. El aval del Pacto Histórico en un departamento en donde su inmensa mayoría tiene un sentimiento a favor del gobierno del presidente Petro. Ese es el primer gran paso. De no lograrse el consenso, creería yo que podríamos avanzar en la posibilidad de una encuesta departamental que pueda dirimir o pueda generar, dar la sensación o por lo menos manifestar cuál sería la tendencia que hay en el departamento de Nariño sobre preferencia en alguno de los precandidatos. El aspirante aseguró que existe confianza entre los precandidatos del Pacto Histórico con una voluntad de apoyo para el ganador del consenso o la encuesta. Yo creo en las personas y lo que han manifestado ellos es la voluntad sincera de apoyar cualquiera de los procesos y respaldar al ganador del mismo. De manera que, bien sea por consulta o por encuesta, o en última instancia llegar a una encuesta, a una consulta, que sería lo más delicado y lo más complicado, entre otras cosas porque la militancia del Pacto Histórico no está registrada, no está carnetizada, no se sabe quién puede votar o no. Y la consulta sería una consulta abierta donde todo el mundo le metería mano y esa mano, en su inmensa mayoría, sería mano negra, tratando de distensionar y distraer y complicar aún más la decisión final de la candidatura del Pacto Histórico. De manera que, en razón a ello, poco creemos en que la consulta sea el mecanismo idóneo. El candidato recorre el departamento y consolida su propuesta política con miras a las elecciones del mes de octubre en todo el país.